Hola brothers, espero que estén pasando el lindo, vamos a intentar divertirnos un rato, entretenernos un rato con el loco, 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 GTA. Ah, así y así, ok. So, el desafío de esta semana es el Dataleaks. ¿Qué es el Dataleaks? Son los contratos de Dr. Dre. Ya hice esto hace no sé cuánto tiempo, pero en este caso lo voy a intentar hacer en primera persona. Cosa realmente incómoda si las hay, sobre todo para la gente que siempre jugamos en tercera persona. Pero bueno, ahí está un poco el desafío y el atractivo de lo diferente. Entonces vamos a entrar en este sillón. Vamos a entrar Ahí está Ifruit y vamos a elegir los contratos VIP que, como digo, están pagando 2 millones después de hacer todas las misiones. A ver si me deja empezar por esta filtración del club, porque también está en esta, es la reunión que tenés que ir con un carrito de golf. Toma mucho tiempo esa misión y está en el dope, pobrecita. Esta está más buena. Ah, no me acordaba de esta. Esta está buena, esta la podemos hacer. Porque la del carrito de golf, mamasa. Muy, muy larga, muy tediosa y no tiene mucha ciencia. Oh, no me acordaba de esto, chisos. Dale moreno, hace la corta en lo posible. Estos son temas. Estos son temas, chisos. ¿Qué tal, qué tal? Si me veo en Argentina, ¿verdad? Voy a mirar algún video. Con mí, obviamente. Pero nada. Bajalo, brother. No me va a soltar, chis. Oh, qué joder, fón. Basta, basta, basta. Qué barro. Dale, vos. Es chico el helicóptero. Estos morenos se ponen a hablar y a hablar y a hablar. ¿Cómo? Wow. Corte. Corte y confección. Sopapas. Qué fácil la vida, eh. La vida del malandro con equipo. Ok. We're in. Estamos adentro. ¿Cuál te gusta? ¿Cuál te gusta? ¿Cuál es? Encontrar la zona de comunicación. Dale, moreno. Hacé la corta. Hablás tanto y hacés tan poco. ¿Valecíste? Hacer la comunicación. Está cerradita. Es explosivo. Veamos. Veamos qué me dieron estos cheses. ¿Te gustan así? Vamos a cambiar de arma. Al menos tengo mis armas, eh. ¿Cómo? ¿Abrío? ¿No abrió o qué? Ok, ok. Basta de hablar, moreno. Son insoportables. Son insoportables. Instalar software en la computadora. Ok. Tiki, 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 tiki. Windows 10. Esta por lo menos no es este Pentium 95, eh. Windows 95, como le da el taller. Uh. ¿Qué pasa? Está instalando y qué más. Ahí. ¿Esquivos mí? ¿Esquivos mí? No. ¡Come on! Ah, sí. ¿Qué pasa? Ah, no llegaron. Ok. Ah, buena la mira, cheses. No sé, esperaremos. A que vengan los nerviosos de siempre. Va por la mitad. Qué lento. Capaz que no es Pentium 95, pero... Windows 95, pero será Windows 97. Pídete, mamás, a como demora. Dale, vos. Department of Justice. Ok. 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 Ok, pasa la mitad. Ok, ok. Creo que llegaron, cheses. Oh, oh, oh. Mmm, digamos. No sé si van a salir por esa puertita. En apariencia, no. Tres cuartos. 85%. Come on. Vamos a tener que salir a los tiros de acá, chico. Para variar. Ok, ok. No hay otra posición. No, ahí estás regalado. Ahí quedás regalado. Primero que vaya para allá. Pero no sé. Me quedo acá, chico. Aparte que viene en una banda. Oh, 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 oh. Mmm. Oh, loco, ¿qué falta? Dale, por favor. ¿Qué? Oh, shit. Es cool. I can track them all down, but I'm going to need time with one of the drives in there. I marked the rack on your GPS. Grab the drive and get back to the roof. Está bien, Imani. Roba el disc. Vamos a robar el disc. Qué antigüedad, ¿eh? ¿Ya está? ¿Pronto salió el edificio? Ah, sí, una papa. Una papa, che. Creo que estos no van a venir mientras yo no venga para este lado, me parece. Me parece. Me parece, me parece. Oh, oh. Ay, no te puedo creer. Me van a cagar a tiro. Oh. Ah, pero esto, esto hay que hacerlo de otra manera. Pero si no, me van a cagar a tiro. No, no. Me van a cagar a tiro muy rápido. No verse. Hay que te secan muy rápido, chico. ¿Qué pasa vos? Vení. Vení, loco. Me cambió el arma este hijo de una gran... Qué juego más tonto. Molesto, ¿eh? Sí, re boludo soy. Mirá, te afanelo el disco ese. Eh, viene cuando esté en la escalera. Oh, 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 oh. Si no, no, no. Le dan las bolitas. Las cárnicas. Ah, mirá. Ah, mirá. Ya tenés una banda acá, ¿no? Está bien. Está bien. Bueno. Está bien. ¿Qué pasa, amigo? Ey. ¿Cuánto te pagan de sueldo para venir a morir acá, no? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Y en cuanto de estos, son unos hijos. FIB. ¿Qué es lo que tengo para vos, FIB? ¿Qué es lo que tengo para vos? ¿Qué bajaron? Ahí estoy, si bajaron. A ver si rompe el mío. Por favor, histéricas. Histéricas. ¿No podemos ir? ¿No se puede robar un disco? Oh. ¿Qué? No se puede robar un disco, tranquilo. So. Nos vamos para las montañas. No, te lo zampan la jeta. Mal. Vamos a ver qué pueden hacer. Mejor que me han dicho ESOL por ahí, ¿eh? Así que, a ver si agarran al ESOL. Ok. 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 Find ESOL. ESOL. Sorry. Ok. muy bien al disco duro a la agencia, a la agencia está ahí nomás, para ver si está hecho papilla no se ve mucho si va para hacer unas tomitas así fueron unas cuantas cuadras ok, ahora si dejamos nos trajimos el disco duro, famosos cuidado, vamos a aterrizar este lindo, ¿cómo se llama este? Buckingham, superbolito, carbón, no tengo uno de estos en el yate, en el superyate aguanto el superbolito superbolito, no es superbol, tío, superbolito boom we got him sapio fumando porquería ok misión superada, recuperaste los datos del teléfono eso esa era como una preliminar no sé cómo llamarle a eso ahora vienen las que en realidad venía a ser pero sí, no me acordaba de esas sí me acordaba las del carrito de golf que no estaba afín de hacerla a ver ok, filtración del club empecemos por acá investigación el club nocturno ¿cómo hice esto? y no me dio bola che, me quería meter un un chaleco y no me dio bolita ahí va snacks uy, qué gran boludo dale, nena estoy corriendo y el boludo toma dos horas para comerse unas canicas ahí, unos tico-ticos mamás entonces acá puedo agarrar un arma y hacer así y pronto vamos a agarrar nuestro vehículo personal ¿cómo se hace la corta? turno, turno hey, entonces justo antes de ir con la interrogancia sobre el bouncer aquí está el plan accedemos el sistema de seguridad y recorreramos el video con cuando conocemos que el teléfono estaba ahí suena bien pero no podemos hackar la fiesta no, el sistema es algo de la ventana no es incluso online necesitas obtener la tarjeta física de nuestro oficio oh, mierda eso es fácil ¿verdad, partner? realmente no sé quién habla más si 60 y el otro moreno o estos dos bueno, ya nos puso otra ropa no hay drama pasamos por acá uh, qué interesante che de bici mirar algún video la verdad que no me acuerdo ¿verdad? son fáciles entonces para que venga este salame dale salame como me estaba mirando el gil capaz que aquel o no quietos calladitos calladito dije chino encima me ha mellado por lo siento mucho lo siento mucho mirá esa sangre mirá esa sangre como queda no sé en el aire queda qué sé yo no sé qué fue ese ruido shotgun lantern y vamos arriba acá no hay mucho sigilo acá no hay mucho sigilo acá hay que partirlos y listo te cago a tiro chino lo sabes dale hazme a la jeta sos una rata mira sos una rata cobarde rata cobarda qué dijiste chino asomá la jeta gil vas a asomar si tenés menos huevo que ensalada de fruta te va a cagar a ti te va a cagar a tiro chino dónde miércoles estás vejiga niños no miren esto bueno acá tenemos el video de seguridad comemos unos snackmas cambiamos de arma y qué hay que hacer abandonar el club vamos let's go let's go salimos por donde entramos tiki 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 ah bueno en todo caso agarramos esta y salimos vamos a esperar a los nerviosos eso es para ti eso es para ti qué pasa ¿crebo también? no hay problema nerviosas ¿dónde estás cobarda? pero te tenés que esconder mujer porque si no no podés mira lo que grita la otra yo creo que esto ya está pronto ok ok chao payasos vienen tres oleaditas y está pronto ahora volvemos a la agencia impecable que este club nocturno está a escasas cinco cuadras de la agencia perfecto guardala y vamos para adentro es como medio manco en primera persona sobre todo los movimientos para los costados seguí fumando esa porquería loco vas a morir joven wow vamos por la segunda mirá 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 como se manca todo para los costados pero mirá que le da vuelta al gta el tracción del club embarcadero puede ser si puede ser el embarcadero mirá de esta era la que no me acordaba vamos igual queda algo de luz diurna go cuando los chalecos quedan porque esto te cagas a tiro no nueve vamos vamos y vamos investigación en embarcadero todo en primera persona como mi querida esta me la voy a llevar para el snow runner que pasa dos horas hablando ustedes ¿qué es eso? ¿qué es eso? hey look tell my partner what you was telling me just now ok the marina CCTV feed shows the promoter guy has a green torres viva if you can find it the gps system should tell us where it's been and look if the phone ain't there you can bet there's gonna be something to lead us to the party where he's gonna do the leak come on porto del sol embarcadero of porto del sol mirá quien tiene la verde mirá quien tiene la verde ahí cambió oh qué poquita luz diurnaloc vamos con esa ruedita de bicicleta que tiene ok so ok samafon que pasa te gusta la marina porto del sol siempre hay un boludo encima mío que labadío un imambo ah 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 ya ya educadamente vamos a estacionar el vehículo acá bajamos del otro lado localizar localizar la lancha voy a localizar un par de boludos que andan acá primero no te caigas querido porque este salame se pone a correr es una cosa que le encanta vamos qué arma agarraste weecho esta va a andar mejor esto es para ti y como va a pegar en el fierrito se va a tener que pegar ahí al salamero ese se tira el agua y el loco queda vivo ¿entendés lo que hace el juego? que juego enfermo mirá listo hermano vos no jodas mal ahora vamos a buscar la lanchita podríamos subir una de este cancha verde esa media verde la patati la última ¿verdad? y el GTA el GTA no nada nos vamos en esta porque lo que hacía antes era ir en la empresa y salimos a buscar el supershot de Galaxy en las últimas coordenadas GPS conocidas me acuerdo que esto está interesante está andando bien esto ahora lo noto un poco lento chico vamos a ir de noche vamos a ver que podemos hacer pero ya me gusta hacer misiones de día con luz diurna pero bueno esta vez quedo medio tras mano además el sistema horario acá en el GTA te digo no es tan malo como el del snow runner pero yo creo que al del snow runner se basaron en este pero lo empeoraron mucho más a ver si ahora me caga tiro esto me tiro misil no se que va a ser no se si le da la lancha esta para llegar ahí nunca lo hice así eso nada que fácil vamos a quedar por acá no vamos a andar bien hay un helicóptero ahí bastardeando aunque no se aunque no se escalera querida y subimos bueno de esto si me acuerdo si tengo uno de estos si como ah hijo de como ah vení no te escondas ratón cuánto te pagan a vos por me para esconderte ah 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 una porquería el gta ah 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 está confirmado dentro de la cabina principal estás escondidita no jaja estás escondidita porquería esto es para ti ¿dónde está tu novio? parece que hay un novio más pero no quiere salir abajo pero es abajo vamos más abajo pero abajo entonces ché pero abajo vamos la puerta está cerrada anda al centro de mando para abrir la puerta a la cabina permiso hay que subir bien guacho de una ok acá que juego más loco vamos epa epa irrepetuoso capitán vos pusiste las alarmas ahí para que me caguen a misiles se lo ganó a brodor que va a ser esto me hace acordar a unas maquinitas muy viejas que habían antes con palancas ok ok tiqui tiqui salí del centro de mando poquitito ahí reload vamos no sé quién está tirando pero pero me están tirando más abajo ok seguimos 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 de gira que se sepa niños no miren esto y dale con cambiarme el arma qué jugoso qué pasa acá qué pasa acá lo que hiciste las pruebas de la ubicación de la fiesta es la malik enviar a Imani tranquila señora que dice quietita no le va a pasar nada y estos dos novios acá está pronto ¿cuánto me puedo ir o qué más? dale Imani ¿te vas a poner a hablar de mi penthouse ahora? ¡comón! estos son unos locos me estoy cagando a tiro acá con gente la demora el GTA no es mi culpa salí de la cabina principal sí entonces ¿de qué estamos hablando? esa no esto sí vamos para afuera por favor ¿qué pasa acá vos? ¡hey! sapio ¿te fuiste a esconder ya de una con helicóptero te fuiste a esconder? acá yo creo que así mejor ¿qué pasa hay que esperar una oleadita de estos salames que vengan que bueno podemos ir bien tranquilos ¿abandonar la zona? sí pero yo no voy a abandonar la zona con estos tirándome pillo en una lancha totalmente regalado los limpio y después me voy tranquilísimo creo que no me quedan más snacks ¿podés creer? espera que venga me están pegando no sé hay un snack quedado me había parecido que hubiera utilizado tanto creo que Daniel amigo mío hola hermano no me di cuenta de qué de qué quién sabe creo que ya está esto así que vamos a la lancha y nos vamos Pancho porque ahora no nos van a agargar a ti nos van a irme en lancha ¿sabes? ¿no? en esas motitos ya se ve poco y nada suba mijo suba mijo eso estamos arriba lan patati no esta es pegasi ok sorry pegasi está muy a la mano estas misiones están muy a la mano yo esto de Dr. Dre lo hacía lo hice bastantes veces sobre todo cuando pagaba dos millones y así es un buen dinero toma tiempo por el callo perico en cuanto a tiempo y plata es mejor pero a mí me aburre tanto el callo perico la verdad esta está más dinámica hay más misiones me dediqué bastante a esto bueno esto está completado está quedando solo una de las tres que son no matar a nadie para que me vengan los botones y que explote la lancha ok pegasi dale vamos go 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 lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer ahora es buscarla ahí para volver a la agencia y seguir con la tercera misión tercera y última de hoy ok paramos acá en este barrio casi malandro atrás ok bueno ok ahí vamos a la agencia ok parecido a Chop el abuelo de Chop de traje bueno veamos tercera y última de filtración del club ah mira que loco la última se hace con con otra persona o no ok no dio para elegir difícil fácil medio no no si no más chi come on filtración del club no sé una ropa banana esta esta de última sin los lentes ok no problem come on filtración del club por supuesto vamos a en la en la en la esperando que pase este sor dale macaco tonto no 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 en primera persona al loco este nunca le arreglaron eso le das para el costado y se pone como bloqueado y otra vez esta música porque esto es un artista real y obviamente su música tiene derecho a la corte no debería haber drama cheeses aparte creo que el moreno deja que la gente utilice su música en los videos es publicidad para él hola qué cara de mala che está enojado todo muy paranormal esto loco no va más rápido parece que va con las rodillas hola hola así que tenemos que hacer una misión buen provecho nigga like you ok 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 quizás familiar oh giles eh te llevaste algo que no es tuyo uy que hijo de wow está bien ya vamos a arreglar la cuenta ah mira vino tu novio no hay drama no hay drama cheeses no hay drama cheeses no hay drama cheeses eso es para ti eso es para ti eso es para ti eso es para ti uy 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 está bien está bien vení vos campeón vení campeón take cover que cagón que garrca sos bolido take cover man yo te cover ven a de 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 perdigones te cubro dale ratón no se quiere parar y tuvo que cruzar un civil ahí para que lo mate gran boludo este gran boludito ok no me cambio la arma seguimos que no corres vos oh campeón pero lagra es lo que digo yo dammit venís no venís eran estos nomás ok go bueno seguimos oh promotor están todos tus novios acá eh me la veo son de putear me la veo son de putear el nene malo como sos un fucking marine mira que bien se va plomo se va plomo un fucking marine un marinista acá con todos los malandres se va hasta allá la sopeta que interesantón que interesantón ahi esta el civil porque no le dispara esperale al novio entonces esperale al novio ok ok que pasa oh le tiro a las patas y lo mato mirá le saltaron un montón de polillas eh mirá mirá como le saltan polillas que sea que sea nada el elevator está вниз está by the night club y sabes el rock musical ayy ven ahí vamos a ir A ver si no viene un cagóncito por ahí Vamos a terminar esto ¿Viste que hace el Arkham? Vamos a hacer gente Ya te parte al medio ¿Por qué? ¿Tenés miedo? No me jodas que tenés miedo Tiene que pegar en algo Tiene que pegar en algo, ¿viste? Es un garguita Es que te hagan... Le explota una bala ahí Y no sé qué hace el boludo Hay que tener bastante cuidado Porque si estás así Y disparás y le pegás a la pared Fuiste A ver, mil escondidos Como siempre Creo que ese es el Gil que se robó la cosa Y me pegó un botellón O más bien era No le da No puede ser que me tire Y encima me pegue Y yo le tiro y no le pasa nada GTA Garca Eso es para ti Como buena Un cagóncito por ahí Un cagóncito por ahí Y otro por ahí Ok Se les termina la joda Se les termina la jodita ratas Get behind something Agarca total Cochila Sí Vamos ¿Qué me importa? Oh, mini 60 Y mani ¿Sabes qué? Vamos a seguir Al mejor estilo GTA ¿Dónde es esto? ¿Qué hago acá? Me hubiera gustado salir por el Garaje Pero bueno Corran, niñas Corran de acá Este no es un lugar Para estar Este es un lugar peligroso La mierda Oh, de última La llevo Si quieren La llevo Hay lugar en la mierda Ok We got him Se la mochila A la agencia Go, go, go Habla cuando quieras Zapio Todo cerquita Che, como debe ser Hay boludos Que tienen todos Su negocio Un paleto Pobre loco No, no me han gustado Che, es Vieron como es esto En la vida Boom Misión superada Yo que sé Paga más o menos Y te pones a pensar La plata que paga Con Simeón O con Gerald Pon unos tiroteos De esto Y anda ahí Más o menos Yo que sé No cambia tanto La verdad Pero bueno La idea es Como digo Hacer esto En primera persona Ok Hacer todas las misiones En primera persona Y bueno Llevarnos esos dos palitos Esos dos millones Que no vienen mal No los necesito Para ser honesto Pero está bueno No vienen mal Y es el desafío Semanal Va hasta el Hasta el 17 de junio Creo No me acuerdo Si es miércoles Creo que es miércoles 17 de junio Brothers Les tengo que decir Hasta la próxima Y cuídense No Si no Por lo tanto Ahora si Perdón Le toqué un Bye Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias!